¿Su impresión respecto de la concreción de esta intención de elegir LAC para concretar la región? Me parece muy nodosa la fórmula de venir a mostrarse cómo se hace, para que la gente sepa que hoy no la va como lo confirmaba, cómo se comprometía. Dentro de los 18 años lo mejor es esto, porque es un compromiso formar delante de mucha gente que vive en la ciudad, que vive en la provincia. Hicieron una muy buena iniciativa de venir.